que me lo acaba de enviar por cierto nuestro buen amigo Mario Toledo, nuestro jefe de información el pleno del Senado no entiende no entiende la mayoría esos de Morena, esos del PT, esos del Verde nótese mi sarcasmo, no entienden, no escuchan a los que no escuchan, a los que saben, como Xochitl Galvez el pleno del Senado avaló con 87 votos a favor y 20 en contra en lo general, el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la ley minera en materia de regulación de litio continúa la discusión de las reservas presentadas ojo, después de que recibieran la iniciativa, el documento de la Cámara de Diputados hoy temprano sesionaron las Comisiones Unidas de Minería y Desarrollo Regional y de Estudios Legislativos segunda del Senado las cuales aprobaron la minuta por la que por la que se aprobaron también las modificaciones a la legislación en materia de protección del litio y de inmediato el debate pasó al pleno del Senado donde la mayoría se impuso para aprobar cambios a los artículos primero, quinto, noveno y décimo de la ley minera para declarar de utilidad pública la explotación, exploración y aprovechamiento de litio por lo que no se otorgarán concesiones, licencias contratos, permisos, asignaciones o autorizaciones en la materia serán consideradas zonas de reserva minera aquellas en que haya yacimientos de litio o sea ahí le va para que le arda nuevamente a la oposición el pleno del Senado avala en lo general la ley minera del presidente Andrés Manuel López Obrador y una de las voces que también se escuchó y se escuchó